Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yankee dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. Tengo una tarde, son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí, solo me muevo bien y la noche me tomo por él. Tengo una tarde, son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí, salgo a la calle a pelear por mí, salgo a la calle a pelear por mí. Tira, si no ves la salida, no importa mi amor, no importa, os dirá. Tira, tira para arriba, tira, no hay horas perdidas, no afloques mi amor, no afloques, os dirá. Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Especio, la cabeza, rosada, la belleza de mi pierna, escapándole a las 하 tyrannas Esexual la deriva de esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor Y que venga, lo que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Y si no ves la salida, no importa mi amor No importa si vos dirás Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no ha frugues mi amor No ha frugues vos, tira Tira, tira para arriba, tira Tira, tira para arriba, tira Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas Tira para arriba, tira para arriba, tira